No te olvides de mi Tú bien lo sabes que yo solo pienso en ti Si el destino nos une, ¿por qué alejarnos? Ven junto a mí, te quiero tanto Cuando estemos los dos, sin separarnos Te voy a decir así Si tú me quieres, te quiero por toda la vida Estaré junto a ti, feliz ya sería ¡Viva allá! ¡Viva allá! ¡Viva allá! ¡Viva allá! Ven que te quiero, yo aquí te espero Si el destino nos unió, ¿por qué alejarnos corazón? Ven que te quiero, yo aquí te espero Pili, pilón, campanita de cristal Eso es lo que quiero Ven que te quiero, yo aquí te espero Ven junto a mí Que día y noche te espero aquí Ven que te quiero, yo aquí te espero Dame tu cariño, dame tu calor No te alejes, por favor Ven que te quiero, yo aquí te espero Solo hay días de esperanza para mí Yo sé que tú eres, tú eres, tú eres mi consuelo Ven que te quiero, yo aquí te espero Sí, por eso ahora te voy a decirte quiero ¡Viva allá! 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 ¡Viva allá!